Telecinco prepara un programón para Sobera como antesala del cierre de Sálvame. El presentador vasco ha firmado un contrato de larga duración con Mediaset para realizar varios programas. Es el salto definitivo para jubilar de la sobremesa el programa de Jorge Javier. Carlos Sobera ha firmado un contrato de larga duración con Mediaset, un privilegio al alcance de muy pocos y que ahora disfrutan por ejemplo Jorge Javier Vázquez o María Teresa Campos. El primer trabajo que Sobera, que ya presenta First Dates en 4 y Little Big Show en Telecinco, emprenderá en esta nueva etapa de presentador de larga duración será Volverte a Ver, un espacio para el prime time de la primera cadena de Mediaset cargado de emociones en el que las historias personales de sus protagonistas estarán representadas por un objeto simbólico, que será el hilo conductor de cada caso. Relaciones perdidas o postergadas, encuentros inesperados, reencuentros y desencuentros, peticiones de perdón y segundas oportunidades estarán presentes en los relatos de los personajes anónimos que acudirán al programa cada semana. Realizado en colaboración con la productora Bulldog Televisión, Volverte a Ver se encuentra ahora mismo en fase de casting y producción. Pero algunas fuentes próximas a la cadena de Fuencarral han asegurado a ES Diario que el programa de Sobera nace con unas segundas intenciones. Producido por una firma cercana a Paolo Basile, el espacio podría probarse en el prime time para después convertirse en un espacio diario, de lunes a viernes, en la franja de la tarde que ahora ocupa la versión diaria de Sálvame. Sería una vuelta a los talk show en Franja Vespertina pero con la novedad de la introducción del elemento de la sorpresa y emociones humanas. Según las mismas fuentes consultadas, en Mediaset existe mucha fe en este proyecto que sería un excelente recambio de un Sálvame que ya comienza a dar claros síntomas de agotamiento, tanto en sier de pantalla como en la explotación de los temas y personajes televisivos. Este volverte a ver, en su versión diaria, tendría menos elaboración que la edición semanal pero no exento de emociones, un programa parecido así a los desaparecidos pero exitosos diario de Patricia, sorpresa sorpresa o tengo una carta para ti. De esta forma Telecinco fulminaría el universo Sálvame aunque, siempre según. Explican a ES diario las fuentes consultadas, la cadena si mantendría el sábado DILAX con Jorge Javier Vázquez al frente. Una fórmula maestra para dar así descanso al presentador catalán y tenerlo fresco para nuevos y futuros formatos televisivos, tras el reciente fracaso de gran hermano Reva Lucian, la edición 18 del Real Ati, que ha supuesto una catarsis en Mediaset y que ha provocado la cancelación de la edición VIP en la casa de Guadalix de la Sierra. Gracias por ver el video.